bueno principalmente porque tenemos todo súper cerca y además me parece que es una ciudad súper familiar donde tú puedes ir a cualquier parque salir a caminar compartir y eso es lo que más atesoro y valoro de esta parte de maya y la verdad que me encanta y se siente como ese calor humano que creo que muy pocas ciudades lo tienen